El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, junto a miembros de la Corporación Municipal, asistió a la reinauguración del Hotel Soul House Aloha Costa del Sol, de la compañía Meliá Hotels International, que ha elegido el municipio para implantar un nuevo concepto vacacional tras la remodelación del antiguo Aloha Puerto, situado en el paseo marítimo de la playa de la Carihuela. Este hotel va enfocado, nuestro público objetivo son los jóvenes, son las parejas, son los grupos de amigos, son los adolescentes y todas las personas que también quieran interactuar con las nuevas tecnologías. Estamos encantados de poder estar aquí en Torremolinos. El establecimiento presentó un cambio de imagen que ha supuesto su adaptación al concepto Soul House, una experiencia vacacional destinada al público joven, los llamados millennials, que además cuenta con la colaboración del reconocido DJ y productor musical, Carlos Yin. El hotel, situado en primera línea del paseo marítimo, con acceso directo a la playa de la Carihuela, reunió a más de 200 personas que pudieron sentir la innovadora experiencia Soul House, así como su eje vertebrador, la música y las redes sociales. Con un nuevo diseño, moderno y fresco, y sus espectaculares instalaciones, Soul House Aloha Costa del Sol, es toda una apuesta de la compañía en la zona. Tras la reforma realizada durante este invierno, el hotel cuenta con 349 habitaciones, totalmente nuevas, con salón independiente y una amplia terraza, además de cuatro piscinas exteriores, una infantil, que se completa con un nuevo solarium en la azotea con cabinas de hidromasaje, así como un nuevo beach club, donde disfrutar de un entorno lleno de energía junto al mar. Además, el hotel ofrece diferentes y originales espacios gastronómicos, con variedad de cocina internacional y regional, así como un programa de entretenimiento para adultos y para niños. El renovado inmueble dispone de seis salas de reuniones y eventos, y ofrece conexión wifi de alta velocidad gratuita en todo el hotel. La música es una constante en la experiencia del hotel, cuyo DJ residente fue elegido a través de Twitter, y es el encargado de gestionar la energía de la marca. Además, Carlos Ging ha creado diferentes playlists, que suenan durante los distintos momentos del día. Bueno, llevamos ya dos años trabajando, y la verdad es que es una experiencia maravillosa poder aportar musicalmente a las vacaciones de la gente, porque son momentos de relax, donde la gente se desinhibe totalmente, y entonces lo que hacemos es intentar colaborar de tal manera que podamos crear esas sensaciones en la gente. Lo que hemos hecho este año es muy sencillo, es ponerle banda sonora a tu estancia en un soul house. Hemos buscado o hemos intentado crear las mejores listas de reproducción, tanto para la hora del desayuno, como la hora del aperitivo, como la hora de la preparty cuando te vas a lanzar a irte de marcha. Y luego también invitamos a la gente a que no solo escuche su música, sino que también cree su lista de reproducción y pueda participar. Y luego otra parte muy importante creo que es la de dar oportunidad al talento. Hemos buscado a tres DJs, hemos lanzado un concurso a nivel nacional para elegir a los mejores DJs, para que puedan trabajar con nosotros. Soul House es uno de los cuatro conceptos de la marca Soul Hotels & Resorts, con los que la compañía hotelera líder en España, pretende transformar el segmento vacacional, creando para ello experiencias innovadoras y diferenciadas de calidad, que respondan a las expectativas de un público cada vez más exigente y segmentado.